yo yo ay yo yo ay yo ay yo yo ay yo ay yo yo ay yo 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 whoa oh oh yo yo ay yo yo ay yo yo los pasos los hay así jいて jajo y y y ah ah y que seas fresh, deChina que es un muerto cae en la vida y un muerto si te va cayera ¿Qué? Me tengo un slam una copia ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va? en la pendiente, en el espacio, solo cuando los sacanales cendral roca ¿por qué lo que? el espacio de coche, para que no lo que sea pero si la pusiera menos una, ya lo hayan cerrado ¿ce que lo hayan cerrado? lo hayan cerrado ¿que no es necesario para que no… No sepiera! Era AdiK! ¿Susara el откado del futuro? ¿Por qué? ¿Por qué será el duelo, con Juan Coco? ¿Qué es que pase el negocio? Como el duelo Eso es un trabajo, yo por un negocio ¿Y por qué te puede comer el duelo? ¿Por qué me encontrar el duelo, con el duelo? No, super метida la tener dinero en la casa No hay copia, no hay que sacar. te pasa. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? Ya en verdad. ¿Cómo? ¿Cómo se está haciendo? A lo mejor que quiera, si que quieran. ¿Y qué? Puedes, ¿no qué, 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 qué? ¿Cómo se va? ¿La comida lo ropa, lo jago? Si, pero vamos, no nos bró. ¿No nos bró? ¿Qué acara ahí? Ya, ¿qué acara, qué baboso? ¿Qué? Cocó. ¡Dra vez eso! Yo quiero ir también. todo y entonces me gustó Yo me gustó mucho más de shopping, me gustó y me gustó Pero después de mi estilo de actuar, en tanto de la vida. Un poco de baile, me gustó, me gustó ¿No me gustó más, un me gustó? Lo mal, los ya te goz$$$ Lo mal, lo mal, lo que me gustó Lo mal, lo mal jayas ¿que seque? ¿y si no? si no nosotras si no nosotras ¿y si no seotras? si no nosotras ¿no? 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 si no nosotras ya, no nosotras ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Bang! ¡Blan! ¡Wah! Tiene que ser el marido. pero no soy como señor mío no ¿cómo ya? no ¿cómo se llama? ¿no? ¿次 ¿a que si? ¿pues no? ¿me dice? ¿no? si no ¿no ¿no? aquí y 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